Bastante claro, quizás si nos hubiera ingresado una de las primeras opciones del primer tiempo hubiera cambiado un poco el partido, si hubo un tema sobre todo a partir del minuto 15 al minuto 35 que empezamos a ser un poco imprecisas, nos desorganizamos y no hay duda de que las decisiones no fueron las mejores sin embargo en el medio tiempo replanteamos algunas cosas, llevamos un poco a la calma, a la tranquilidad sabíamos que si seguíamos llevando el volumen del juego y tener el control de la pelota en algún momento iba a caer a Dios gracias, así fue, y ya como le digo que vamos a esperar a ver que nos presenta el Salvador que es un equipo un poco distinto, que maneja un poco mejor la contra, siempre tiene jugadoras con características muy buenas sobre todo nueve y volantes por afuera, así que como ya lo menciono es algo que claramente vamos a valorar a trabajar y bueno para plantear el partido de hoy